Música ¿Qué le ves? Estas en esta amigo Trago, boludo Amigo no chupas No, sos un forro, no tu chupas No, pero es que no andas, boludo No tiene nada No tiene, boludo Ah, ¿me estás atropellando? Si Clip Clip del año Ha matado La gente ya pensó que no se iba a manejar